Hola, sí, pelafustanes de JugoTV, ¿cómo están? ¿Cómo les va a gusto saludarles? Aquí andamos otra vez tirando rostro, hace mucho no nos veíamos, pero bueno, en esta gustada sección, hazme un hijo. Y ahora se lo voy a pedir, o le voy a pedir, varios, varios miles de hijos a Giannini Tavares. Esto, por supuesto, con el grandísimo riesgo que implica pedirle hijos a Giannini Tavares. Bueno, después de esta introducción alburesca, vamos a hablar de este tipo. Este tipo me recuerda, este futbolista me recuerda, aquella película de Depredador, con mi compadre Arnold Schwarzenegger, ¿no? Que enfrentaba a un tipo con unas rastas, un tipo todopoderoso, un ferrocarril. Para diferencia de este Depredador, de aquella película de hace algunos ayeres, me parece que Giannini Tavares tiene ese poderío, pero aparte te seduce, o sea, te encanta, te va llevando a ciertas zonas y te acaba destrozando. O sea, no es, no es solo fortaleza, es un tipo cadencioso, es un tipo inclusive hasta elegante, cambia de ritmo, hace amagues, ¿no? Deja pasar la pelota, hace cosas impredecibles. O sea, tiene todas estas condiciones de Depredador, de un ferrocarril, de un tipo que te va a atropellar y de pronto también tiene una serie de habilidades e instintos, insisto, que tienen que ver con la seducción, con la elegancia, con las buenas maneras, con la buena técnica individual, con la imaginación, con la creatividad. Es cierto, durante algunos años era un tipo muy, pero muy anárquico, sumamente anárquico, tiene 26 años, como tal, está madurando. Hoy esa anarquía se convirtió en el uso de la libertad con responsabilidad. Eso es lo que hace Janine Tavares. Juega por todas las zonas del campo, tiene total libertad de moverse como más o menos su instinto, ¿no? Se lo determina, pero es responsable. Antes era anárquico, hoy es sumamente responsable. Entonces, es por eso y porque siento que nos saldrían hijos altos, guapos, con pelo, muy importante, por supuesto, y morenazos también, que es importante. Así que, bueno, hazme un hijo con Janine Tavares. En este caso, que sean miles y miles de hijos del mejor goleador de la liga y del mejor futbolista de la liga en la actualidad. Insisto, esta combinación de poderío y seducción solo la tiene mi Janine. Mi Janine.